Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estoy en Heilbreag Y tenemos que intentar salir de prisión para llegar al nivel 16 Que la verdad es que no nos queda mucho Yo creo que con un par de robos así buenos Hoy lo podríamos conseguir Lo que pasa es que hay muchísima policía Y no sé yo si lo vamos a tener muy fácil Porque mirad, es que encima los que hay fuera Los criminales, he visto yo en el tablón de policía De que no está, no hay nadie absolutamente Entonces me da bastante miedo ¿Cómo he bajado si no lo he abierto? ¿Alguien me lo explica? Se me ha abierto la alcantarilla sin yo haberla abierto No le he dado a la E ni nada por el estilo Solo me he puesto encima Qué cosa más rara, ¿no? No sé si ahora lo habrán cambiado y simplemente con ponerte ahí se abre o qué No tengo ni idea Señor, va usted un poco lento ¿Me sigue la policía? Creo que se ha quedado con el otro que estaba ahí Así que yo me voy a ir ¿Vosotros os creéis que eso es normal? Que haya un policía justo ahí a la puerta de la alcantarilla Es que es normal que haya muchos y pocos criminales Si es que están ahí aprovechándose del camperismo Pero oye, que me he conseguido escapar La verdad es que no sé cómo He temido por mi vida en ese momento Porque pensaba que no lo iba a conseguir Pero al final como que ha sido bastante lento el policía Y no ha podido vencerme Así que yo me alegro por los policías lentos De verdad que sí Vale, ahora vengo por aquí Y como mejor se roba esto Es de esta manera Porque si viene alguno Pues no te ve de primera Gracias, a no ser que busque Pues ni siquiera te encuentras ¡Oh! Y el tren, el tren, el tren ¡Corre, corre! Corre compañero Y el banco Pero el banco me interesa bastante menos Oh, no hay nada aquí De verdad He perdido todo este tiempo para nada Cuando podría haber estado cogiendo el helicóptero E ir corriendo así al tren Para robar los máximos vagones posibles Que ya quedan poquito Pues hay que robar muchos Para llegar al nivel 16 Pero llegaré Llegaré a los vagones Encima se ha hecho de noche Todo está en mi contra Os habéis dado cuenta, ¿no? Yo encima que No sé por qué Cuando es oscura la pantalla Pues se me hace Tres veces más oscura de lo normal Vale, por aquí Hay vagones rojos Hay bastantes Lo que pasa es que no se va a poder subir a todos Vale, a ver Aquí, aquí, aquí No te creo, no te creo No te creo Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? No lo sé Qué mala suerte Tengo el helicóptero aquí Pero está justo A ver Voy a intentar subir en este No, y me repele, ¿eh? El tren me repele Pero ¿por qué? ¿Yo qué le he hecho? Encima es que se me ha quedado en el peor sitio El helicóptero Aquí Déjame salir Tren del demonio Vale Ya está Ya estoy fuera Ahora he perdido un montón de tiempo No voy a poder robar prácticamente nada Pero hay que intentarlo de todas formas Porque no hay que rendirse nunca A ver Conseguiré ahora Aunque no sea en este vagón En el siguiente Aquí Vale, sí He conseguido salir Por lo menos Vale Hoy me interesa Muy mucho El hecho de Simplemente la experiencia ¿Vale? Así que no me voy a quedar A robar todo el dinero De hecho me quedaría solo a robar 100 Y ya está Pero es que Por lo menos quiero coger 500 Para decir que he hecho algo realmente ¿No? A ver Quiero salir de aquí Perfecto Y ahora necesito A ver Puedo intentarlo también En este tipo de vagones Pero Ay que va Aquí Pero por qué se me complica Tanto esto Que lo había conseguido yo ya Más o menos Saber cómo iba Pues nada Oye Que he conseguido robar Un vagón de nada O sea Ha sido súper patético todo Para empezar Ya la he liado Y me he caído fuera la primera vez Y luego ya Cuando consigo entrar No puedo subir a ninguna más ¿Qué es esto? Que alguien me lo explique Mi mala suerte Vale En vez de ir al helicóptero caminando Voy a ir a la gasolinera Que está más cerca Y ahí aprovecho Y cojo No sé Intento robar Y luego ya Cojo el camioncito este Y me voy a algún lado No sé Por lo menos A intentar recuperar el helicóptero Pero de una manera más rápida Creo yo Y no sé si el museo Lo abrirán pronto Me interesaría saberlo Porque Quiero ir a robar La verdad Ahora mismo tengo 850 Vale La joyería No me va a dar tiempo De llegar a la joyería Seguramente En lo más seguro A ver No Esto no lo quiero ahora mismo Pero yo lo voy a intentar De todas formas Así que camioncito Y ya puedes ir rápido Que no voy a gastar Obviamente Todo mi turbo En llegar a la joyería Porque lo necesito Para otras cosas De más urgencia Como cuando a lo mejor Un policía viene corriendo Y Y le intenta pillar Y ahí es cuando Uso yo el turbo Cuando es Sumamente necesario Usarlo Vale No estoy escuchando Nada Esperadme 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 Vale Vale No me han esperado Pero he llegado a tiempo Perfecto Perfecto Y aquí ya le da Ese le está dando Así que bueno Ya tampoco me queda otra No voy a esperar a nadie más Y ese ya le estaba dando Porque si no Al final la que pierde Soy yo Vale Todo esto por aquí Y era ella Si el museo se abririese Cuando ella esté a punto Yo de terminar De robar esto Sería maravilloso Si imagináis Que todo saliera bien En un vídeo Aunque bueno Ya todo bien bien No ha salido Uy 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 Esto ha sido muy peligroso Oye que no me ha dado Ni un láser Y he tenido la sensación De que he pasado Bastante por encima Pero me alegro Me alegro De que no haya contado De no haberme dado Básicamente Pero quiero Quiero ir al museo Es que el museo Es lo que más te da Ya no Siquiera En cuanto A experiencia Porque es lo mismo Pero si dinerito Y bueno Dentro de lo que cabe El dinero Viene bastante bien A ver Voy a venir por aquí Y Uy me he chocado Vale Aquí Caigo dentro Caigo dentro Uy Dios mío No me he dado Con los lásers de antes Y me doy con esto Que peligro tiene Vale Y me queda Un poquito de nada Yo creo que si robo El museo Ya lo completaría ¿Verdad? Si porque es muy poquito Lo que me queda Llegaría al nivel 16 Que era lo que pretendía Ser hoy Que ya estamos Super cerca De llegar al nivel 20 O sea No veo la hora Ya de llegar al nivel 20 Y poder ver por primera vez La base criminal Porque es que No he entrado nunca Y no me he hecho Ningún tipo de spoiler Es decir No he visto ningún vídeo Absolutamente de nadie Para ver como es Y no quiero verla yo De primeras Y a ver que me parece Y deciroslo a todos vosotros Y que la veamos todos juntos Aunque vosotros ya la habéis visto A lo mejor En otros vídeos Pero Pero aunque Vosotros ya la habéis visto Yo no Y entonces como verlo juntos Todos por primera vez Para mí por lo menos Es esa sensación A ver Hay la posibilidad En algún momento De que haya alguien En el museo Que porque claro Puede que esté abierto Pero si no hay nadie Para ayudarme a abrirlo Pues mal vamos Verás tú A ver ¿Cuánto tiempo queda? No queda nada de tiempo Y no hay nadie ¿En serio? ¿Y cuántos criminales hay? Pues hay unos cuantitos ¿Y nadie viene al museo? ¿De verdad? ¿Esto es verdad? Pues voy a aprovechar Me va a dar mucho miedo Hacer esto Pero voy a aprovechar Para abrir algunas cajitas ¿Vale? Voy a abrir una de cada color Para así agradeceros A todos y cada uno de vosotros Que me las habéis enviado Ya he abierto una gris He abierto una azul Vamos a por la amarillita Y estoy intentando Vigilar un poco Que no venga ningún policía Y que me arreste de repente El tren otra vez Oh Dios mío Y yo aquí Y yo en el museo ¿Por qué? Mundo cruel Vale naranja Ahora vamos a por la roja Me voy a esmochar Si me esmocho ¿Qué le vamos a hacer? Oye cosita la vida Y la última Una de estas moraditas Muy bien Vale voy a coger Aquí el coche Que es mucho mejor Por lo menos A mí me gusta Bastante más Y vamos a ver Si llegamos Al tren No sé A algún lado Mínimamente Porque claro Ya nos hemos perdido Al principio Pero por aquí Hay un Verás Verás tú Como acabo cayendo Mira si aquí hay criminales ¿Por qué no vais al museo? Explícadmelo Vale Mirad Aquí está el puente Y yo me voy a lanzar En el vagón Rojo Perfecto Había alguien ya Aquí adentro Así que esto está abierto Por lo menos Algo es algo ¿Y cuántos más hay? Vagones rojos Ahí hay uno Después de uno de hielo Pero es que me va a costar La vida subir Lo sé Así que voy a aprovechar Para coger por lo menos Lo que es Todo el dinero Y así pues Mínimo eso lo aprovecho No te creo No te creo Y justo entro en el túnel Qué mala suerte tengo De verdad O sea es una cosa Tremendamente increíble A ver Salgo del túnel Vengo por aquí Venga 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 Hay tres Oh Dios mío Bien He conseguido subirme en uno Por lo menos A ver compañero Lo abres ¿Verdad? La portecita Yo si quieres te abro esta Tú abre la otra No sé si te interese La forma de hacer las cosas Pero bueno Y hay más ¿Verdad? Si después de uno de hielo Y estamos a punto de llegar a la estación Vale Pues voy a coger esto mismo 600 he cogido Me da igual Uy Dios mío Qué cerca he estado de todo Vale Y he conseguido subir a otro No te creo Pero sí Lo he conseguido Y creo que ya he llegado al nivel 16 Ay que bien Que bien Que bien Voy a abrir esto rápido 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 Venga Venga Esto rápido también Solo quiero llegar Solo quiero llegar Robo 100 Y me voy Robo 100 y me voy No No me han dado el dinero Pero si lo he conseguido ¿Qué tipo de estafa es esta? Oye por cierto Espera un momento Compañero ¿Quieres venir? Si quieres yo te llevo Ven, ven ¿Quieres venir conmigo? Porque si vienes conmigo Te llevo al museo Y lo abrimos entre los dos ¿Vienes? Genial Oh Dios mío Me he hecho con un compañero Que no sé qué demonios dice Pero me da igual Porque lo voy a llevar Si me lo permite Claro Y no se baja antes Al museo Y así los dos lo robamos Es lo único que quiero Y necesito ahora mismo Ir al museo Oh Dios mío Me ha dado tanta rabia Que no me contase Ese último del tren Porque realmente Me había bajado Y una vez que estaba Allá afuera Me ha teletransportado Ha sido un poco estafa Pero bueno Este lo está diciendo ¿Y por qué lo separa Todo con guioncitos? No sé qué problema tiene La verdad Pero bueno Tú vas a venir conmigo Al museo Y lo vamos a robar juntas Porque a mí no me ha salido Nada de que el museo Se haya robado A lo mejor Si no me he dado cuenta Pero me interesa ir Así que Te llevo la fuerza Tanto si quieres Como si no Y vas a intentar Robarlo conmigo Porque si no Te pincho Ya te aviso Yo a ti O bueno Te vuelvo a pasar Con el quad este Por encima Que ya lo he hecho antes He pasado Le he pasado al pobre Con el quad arriba ¿Vienes? Porfa 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 Sube conmigo No viene Sí Creo que así viene ¿Me está siguiendo? Ay Dios mío Dime que me está siguiendo Señor Síganme Por favor Se lo pido ¿Dónde está? Ay que ya lo he perdido de vista Ay Menos mal Menos mal Vale Corre 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 Vale Pues tú este Yo este Me da igual Bien Lo hemos conseguido Maravilloso Estupendo Fantástico Ahora solo espero que no muera Está claro Porque si ya muere Ya le hemos liado Vale Esto por aquí Vamos a girar esto un poquito Uy Lo había hecho bien Pero se me había ido Vale Cojo la momia Y ya lo tengo todo listo Para salir Corre 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 Compañero ¿Tú ya estás? Ya has robado Estarás en el otro lado Uy Eso Esto de las alarmas No es muy bueno que digamos Vete al otro lado Bueno Pues ya voy yo Y lo hago todo yo No te preocupes A ver que le cuesta Hacer lo de los palitos Que tampoco es tan difícil No hay que hacer Una obra de arte Ni nada de De ingeniería Aeronáutica No sé Lo he dicho muy raro La verdad Vamos a darle a esto Ya voy Ya voy Compañero Vale Ya está Le das Le das Le das Dale Ya no es una pregunta Y no le da Pero que le pasa Oh dios mio A que me ha dejado Encerrada aquí Por haberlo traído A la fuerza Que os apostáis Venga Cuatro segundos Uno Dos Tres Y cuatro Ya He contado muy rápido Por favor Dale Y no le da No te creo Pero que está haciendo Este hombre Alguien me lo explica A ver Hijo de mi alma Le das Pul Y me dice pul Cuando le he dado yo Dos veces Todavía tiene las narices De decirme Que lo pulse Porque te voy a pulsar A ti en la cara Venga Ay dios mio Menos mal Venga Me voy aquí En el quad ¿Quieres venir? Venga ¿Te llevo o no te llevo? Vale Lo llevo Perfecto Me ha puesto muy nerviosa Oh El El airdrop Quiero pillarlo también Pero eso ya es un poco De A ver A ver Quad Por favor Debería haber cogido El coche La verdad Porque esto es muy Inestable Y con dos personas Ya ni te cuento Es que mirad Voy recta No voy haciendo nada Y esto se va solo Joder Ahora no sé dónde ha caído El airdrop Oh La policía Nos va a seguir A que si policía Y el tren vuelve a salir De nuevo Pero yo paso del tren Ahora mismo Porque quiero cobrar esto Y a ser posible No sé si Si podré Encontrar el airdrop Porque ya estaba un poco Perdido por ahí Lo he visto más o menos Donde caía Pero ya no lo recuerdo Siquiera Ay Y esto Esto es un policía ¿Verdad? Esto es un policía Que me va a pillar Simplemente porque voy En quad Y es tan inestable Que es muy imposible Mirad 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 Vamos a venir Por aquí Vamos a cobrar Los dos Verás A dónde Acabo Por favor A ver Voy a coger esto Me voy a ir Con este coche Es que no puedo Con el quad Es muy inestable Pero mucho 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 Ábrete 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 Yo ya me he librado Lo siento por mi compañero No sé qué ha pasado Con su vida Oh Dios mío No, espérate Si esto también Es inestable ¿Qué le pasa? Deberían de arreglar Esto a los coches Y los vehículos Así en general De este juego Porque todo va súper bien Todo es súper chulo Pero realmente La conducción Molesta un montón Porque se te balancea Todo Y es horrible Realmente horrible A ver Voy a alejar un poco La cámara A ver si veo Por casualidad El maletín Miradlo Está aquí Ay que no te creo Que es que encima Voy a coger el maletín No solo voy a conseguir El nivel 16 Y todos los robos Que me he propuesto hoy Sino que encima Cogemos un poquito Más de experiencia Con el maletín Y algo de dinero Así que nada Aquí entre las dunas De nieve Lo vamos a dejar Y ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!